¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cacruz, neta. Hoy voy a reaccionar a un video que sacó Residente anoche a medianoche. Hay gente que le gusta Residente, a gente que no le gusta Residente, pero mera, Residente es de los míos, de PR, y tengo que reaccionar. No tengo, pero quiero, quiero, neta. Anyway, he tratado de reaccionar a videos de Residente anteriormente y me lo bloquean, porque a mí no me gusta estar parando video. Vi el thumbnail de un video de alguien que reaccionó a este video. Este video de Residente, que se llama Residente y el cura, dura 6 minutos con 19. Y la video reacción de una persona que hay por ahí dura 20 minutos. No lo culpo, él está parándolo cada rato para poder monetizar. Ese no es mi estilo. Y por eso es que me lo bloquean y a esa persona no se lo bloquean porque siguen parándolo. Pero cabrón, ¿cómo voy a hacer un video de 20 minutos por un fucking video de 6? No es lo que yo hago. Así que yo voy a tratar de hacer este video de reacción. Voy a verlo, no lo he visto todavía. 6 con 19. Le voy a distorsionar la voz un poco en el editaje y le voy a cambiar la perspectiva. Por ejemplo, lo que está a la derecha se va a ver a la izquierda y lo que está a la izquierda se va a ver a la derecha. A ver si así me lo dejan. Y lo voy a poner... Bueno, ya yo lo pongo pequeño. Vamos a ver. Anyway, sin más preámbulo y sin hablar más mierda, adelante, Residente y el cura. Las campanas. El cura metiéndose la hostia. Parece que está vieja. Parece que está vieja. Ah, la botó. La botó y se la metió en el bolsillo. Joder, vuelco. Está cansado. Padre Javier. Oye. Padre Javier. Javier. ¿Qué te traes por aquí, hijo? Javier no se llama el hermano residente. Nada, quería... Contacte algo. Va a confesarse. ¿Le has perdido el miedo a los aviones? No. ¿Y a las enfermedades? Tampoco. Óyelo. Por lo menos ya no planeas lanzarte desde un piso 25, ¿no? Todo va a salir bien. ¿Sigues haciendo las orgías grupales estas? Eh. A veces. Orgías grupales, a veces. A mí me gustaría, ¿sabes? Pero... Bueno. Confiesa. ¿Qué te puedo ayudar? Vamos a ver. Pues... Ah, yo escribí una tiradera desde octubre del año pasado y... Nunca me respondieron y pues... No pasó nada. Perdóname, que es una tiradera. Tiraera. Él está hablando de la de Barbie. Sí. Sí, sí, tiradera. Tiraera. Tiraera. No se dice tiradera. Que sí, coño. Lo he entendido. Una tiradera. No se dice... Muchachos, no escriben tiradera. Es como una de las dinámicas establecidas dentro del género. El género femenino, masculino. El género urbano. Estoy hablando de música. Eso no es música, ¿eh? Pero bueno. Ok. Continúa. Vamos a verla aquí. Nada, para mí... Las tiraderas... Son como una forma de desahogo en donde uno utiliza las herramientas que uno tiene como escritor para sorprender a su contrincante. ¿Cómo contrincante? Una batalla. O sea, si supuestamente estás haciendo música, ¿no? ¿Por qué te enfrentas con otra persona que es un supuesto músico? No lo entiendo. Porque yo he empezado... Esa es la cultura. Brillante. ¿Por qué? Mira. Porque ellos empezaron. Hace un rato, viniendo de camino a la iglesia, me salió un perro ladrando. ¿Qué te crees que hice? ¿Que me eché a ladrar también? No. Esto de la tiradera, esto es una tontería. ¿Tiraera? No me extraña que te quedarás calvo. Es que yo no te diviertes. Pero a mí me divierten porque son como un desafío el intentar escribir una línea, un verso y un punchline consecutivamente hasta construir una canción manteniendo una narrativa y manteniendo una rima consonante. Es un desafío y los desafíos me divierten. Perdona, pero a mí es que yo no sé lo que es un punchline. Que tampoco hace falta que me lo expliques porque no hace falta para hacer una tontería. Eh, vamos a ver. René, ¿tú cuántos años tienes ya, hijo? ¿50 y...? 45. Igual. 45. Las bolas se te pegan a los mulos ya con el calor, como a todos los viejos. Que las bolas estén en los mulos, eso no es un problema. El problema es que tú estás viviendo en un mundo infantil y eres un viejo, hijo. Esto de la tiradera. Esto es una rabieta para ver qué tiene la polla más larga. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Es correcto, padre. ¿Qué me vienes ahora a mí a contar lo que es un desafío? ¿Tú sabes lo que es un desafío? Estar aquí todo el día, sentado. ¿Eh? En este banquito, aguantando los lamentos de las personas que vienen aquí y los perdono los pecados. ¿No te crees que hay niños que vienen a pedirme perdón porque han robado un caramelo? Venga, hombre, por mí, como si robas 40. ¿Eh? Pues no me hagas perder el tiempo. Eh, ya. René, tú y yo tenemos confianza ya. Así que puedes decirme lo que quieras. Dime claramente lo que ha venido. No me quedo que sea por esa gilipollez. ¡Acabe de hilo! Bueno, no, es que escribí una tiradera y no se le ha acabado. ¡Oye! ¡Oye! ¡Virgen del Pilar! Dame sabiduría para entenderlo. Quítate eso. Quítate eso. Ándate. Quítate la gorra. Oye. Oye, le va a dar permiso. Conviértelos en polvo. ¡Oye! ¿Pero para quién es esto? Vete en paz. ¿Pero para quién es? Esto, esto es, esto es sumamente riesgoso. Porque esto lo que está haciendo es creando expectativas. Y el problema con crear expectativas es que ya la gente lo que está esperando es una cosa bien cabrona. Y si no es una cosa bien cabrona, como la última, se le va a caer todo. Pero él viene de haber cogido un golpe en la de Coscu. Salió malherido. So, era para sacar música normal. Cabrón, sacó una canción bien hijeputa. Como la de René, como la de Hijos del Cañaveral. Este, Latinoamérica. Cosas así que tú sabes hacer. Pero... Cabrón, una tiraera. Veremos a ver qué pasa. Estaremos pendientes, muchachos. Los quiero con cojones. Chequeamos.